Un gran espectáculo, no podía hacer falta. Para Ihanes, recibe a la nueva era del rodeo. MTN, MTN Corporation. Y los jinetes campeones de Guatemala, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Cuba. Te esperamos en el Coliseo Municipal, Marco Tulio Meda Álvarez. Este 3 de febrero, desde las 16 horas. Y para el día 10, desde las 17 horas. Te invita, el alcalde Marco Tulio, Meda Mendoza. Patrocinan, Banrural, Gallo, Municipalidad de Freijanes y MTN Corporation.